Los sueños de un estudiante que quiere progresar Impulsan fuerte su barca que se echa a navegar Y lleva sus esperanzas mirando al cielo azul Amor, mi único cielo eres tú Está llamando a mi puerta la hora de zarpar Resbalan por tus mejillas gotitas de cristal Si atrás de este dulce beso está un amargo adiós Perdón, me duele mucho corazón Tengo que caminar para poder hallar una vida mejor Reza por mí, por nuestro amor No te olvides de mí, adiós Tus lágrimas van cayendo como el atardecer Y ruegan con su silencio que pueda yo volver Te juro cariño mío que salvaré tu amor Adiós, cuídate mucho corazón Tengo que caminar para poder hallar una vida mejor Reza por mí, por nuestro amor No te olvides de mí, adiós No te olvides de mí, adiós Tengo que caminar para poder hallar una vida mejor Reza por mí, adiós Reza por mí, por nuestro amor No te olvides de mí, adiós Reza por mí, adiós